Ante el evento que ha anunciado el sector transporte a partir del día de hoy, las autoridades del Instituto Hondureño del Deporte determinaron cobrar con operativo en diferentes puntos de la capital, con la finalidad de sancionar a los conductores que estén realizando este cobro. Más de 200 compañeros de trabajo del IHTT que van a participar en los operativos, el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad con sus fuerzas élites, más de fiscales del Ministerio Público y personal de la Secretaría de Gobernación para la protección de los consumidores. Nosotros no vamos a permitir que el pueblo sea atropellado, queremos desmentir categóricamente, ni San Pedro Sula, ni Choluteca, ni Ceiba están acuerpando este paro, ellos saben que es una ilegalidad y que es una barrabasada querer pretender cobrarle al pueblo hondureño un incremento de tres lempiras en el transporte. Sin embargo, autoridades de los transportistas aseguran que todas las acciones que están realizando son en base al limpimiento. ...está realizando el IHTT. Nosotros estamos actuando apegados a ley y a derecho. Y los tres lempiras a partir de noviembre es un acuerdo que está establecido una vez en la aceptación de la tarifa el 12 de abril. A través de mecanismos técnicos los cuales dieron lugar en los números que se establecieron, es más, es más, seis lempiras, por un lado. Y por otro lado, hemos venido votando instancias con los comisionados de transporte y en vista de que no han podido dar soluciones, les hemos pedido también que haya una reunión a más alto nivel y no se ha podido dar. Entonces, definitivamente, nosotros si nos vamos a reunir es con personas que tomen decisiones. De igual forma, dirigentes del transporte comentan que no se realizará el cobro de los tres lempiras tal y como se había anunciado. Sin embargo, comenzarán con protestas para ser escuchados y actuarán en base a ley interponiendo abogados ante el tema del subsidio. Nosotros como nos están diciendo que hemos tenido un diálogo franco y transparente con el instituto y no lo hemos podido resolver en los últimos tres meses, no somos los imprudentes. Y ellos están citando la ley, entonces nosotros vamos a citar el decreto del 78-2022 y vamos a citar el 68 de la ley que nos regula, que dice que debe haber una revisión de las tarifas cada seis meses. Claro, ya tenemos nuestro cuerpo de abogados que ya han estado presentando los escritos que vamos a presentar en la fiscalía, donde se tiene que hacer el reclamo respectivo al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Para este día se espera una paralización por parte del sector transporte en Tegucigalpa, ya que sus representantes aseguran que quieren ser escuchados por parte de la presidenta Castro, ya que ella debería ser la indicada para solventar esta problemática. Con imágenes de Walter Pérez, les informó José Luis Castellanos.